Les presento a la pandilla que me acompaña el día de hoy, Pancho Rego, buenas noches, ¿cómo está? Bien amigos, extrañando el programa, uno falta un día y ya se siente fuera de contexto. Cada día puede ser peor, decía la presidenta HL, y parece que nos estamos acostumbrando a que cada día salta un nuevo escándalo, alguna lista nueva de investigación, cada día Camila Bolsi nos sorprende con algo nuevo, se le filtra un audio, un día sicariato, al otro día estamos hablando de favores sexuales para el objeto de poder tener acceso a recursos públicos, no sé, yo ya no sé por dónde agarrarlo. Tenemos el caso de la fundación de la presidenta HL por 400 millones de pesos, Horizonte Ciudadanos, un análisis investigativo muy bueno en la radio Bío Bío, tenemos el caso de democracia vía con las querellas por parte del Consejo de Defensa del Estado, Camila Bolsi es un emblema de cómo hacer mal las cosas, el presidente de la república se sale de todo protocolo hoy día, pesca un megáfono, como si estuviera en la FED, compadre, arengando a los estudiantes en una asamblea de toma, y se pone a hablar, da pena, da pena en lo que nos estamos convirtiendo como país, da pena la degradación de la política a la que nos ha llevado el Frente Amplio, da pena que las instituciones hoy en día no tengan respeto, da pena ver al presidente de la república en estos shows que son shows patéticos, yo no me imagino a un Ricardo Lago en eso, ni siquiera me imagino a un Sebastián Piñera en eso, pero Gabriel Boric cada día puede salir con alguna cuestión nueva, a vociferar, ¿te acordáis cuando se subió al pick-up de la camioneta, en plena crisis de las inundaciones? Es como un show, es como un personaje disociado de la realidad, que está lamentablemente atentando contra el cargo mismo de presidente de la república, ya no sé qué pensar, por eso me acordaba de Michelle Bachelet, cada día puede ser peor. Ahí está, Pancho Rego junto a nosotros, la otra semana tiene que ir a algún matinal, ¿no, Avís? Mañana. Ah, mañana. No, sí, es de loco esto, ¿no? Traemos alguno y el tiro empiezan a manotearnos los otros canales. Ya, amigo de la casa, hace tiempo que no venía, ¿no? Está junto a nosotros. Todavía no se lo llevan, pero ya, pronto, pronto, ya, pronto. Junto a nosotros, Dauno Totoro, ¿cómo estás, Dauno? Hola, muy bien, muy buenas noches a todos y todas los espectadores y las espectadoras del programa. Claro, la semana pasada no pude venir y quería aprovechar el inicio de este programa para enviar un par de saludos que me pidieron aprovechando este espacio. ¿Por dónde andaba? Anduve en Mendoza, por trabajo y también juntándome con mis compañeros. Ah, no fue al supermercado, ¿no? No, no fue al supermercado. A librería fui. Pero quiero partir por saludar, primero que todo, la huelga legal de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad del Alba que me escribieron personalmente, la Universidad Ex Pedro de Valdivia, que este martes partieron con su huelga legal luego de la intransigencia de las autoridades de la universidad ante sus demandas. Son cerca de 300 personas que tomaron esta medida en extremis luego de que las autoridades rechazaran sus justas demandas. Dicen que están dispuestas a dialogar, a conversar, pero que hasta ahora se han mantenido intransigentes las autoridades. Ahora, esto no es un hecho aislado, no es solamente el único caso, el único conflicto sindical que hay en el mundo de la educación, porque desde el día miércoles hay un paro nacional de las trabajadoras de íntegra porque vienen impulsando este paro, porque el gobierno de Boric no ha cumplido con la negociación a la cual llegaron a un acuerdo el año 2022. Entonces quiero aprovechar también de mandar toda mi solidaridad con las trabajadoras y trabajadoras de íntegra, quienes señalan que su lucha también es por los derechos de la primera niñez, porque dicen que no quieren seguir ganando sueldos miserables, porque tienen extensas jornadas laborales y cada vez tienen menos horas de planificación. Y esto es parte de una crisis general que se vive hoy en la educación, una de las peores crisis educativas de las últimas décadas, y quienes más pagan esta crisis son, primero, las familias trabajadoras que se educan en la educación pública y también las y los trabajadores de la educación. Por eso también se movilizan los profesores y profesoras y también las educadoras de San Bernardo que se han movilizado. Todos estos días le han respondido con represión y ellas exigen cosas tan básicas como que le paguen los salarios y les paguen las cotizaciones. Y ahí el alcalde PS, Christopher White, no ha respondido a su demanda. Entonces, con esto cierro, hasta el día de hoy, los dirigentes sindicales del Colegio Profesores de Íntegra mantienen divididas las luchas como si se fuese a resolver gremialmente este que es un problema estructural. Y me parece que no, que hay que buscar unir a estos sectores, hay que avanzar un frente educativo de lucha, de organización entre trabajadores de la educación, profesores, profesoras, estudiantes para enfrentar y resolver el problema de la educación pública que solamente se va a profundizar con la política que impulsa este gobierno y la derecha, así que toda la fuerza íntegra, Universidad Alba y los profesores que están luchando. Ahí está, Dauno Totoro junto a nosotros. Quiero hacerle una preguntita, ¿lo llamaron ya de un matinal o no? No, no todavía. Pero iría, ¿cierto? Iría, si me invitan. Listo, Dauno, prestemos a Dauno también, hagamos canje. ¿A dónde? ¿A TVN o a Nío? ¿A TVN? ¿Le gustaría? Puede ser. Ya, listo. Sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy, es mi historiadora favorita, último día. ¿Pero cuánto vino? ¿Cuatro días? ¿Tres días? ¿Y cómo? Bueno, está junto a nosotros Magdalena Mervilá, ¿cómo estás? Muy bien, pues de lo bueno poco, Gonzalo. Linda chaqueta esa, la más linda de la semana. Linda chaqueta y tengo que decir que esto es un emprendimiento chileno. Esto es Viña del Mar al lado del Samoyeo, Dapar, que hacen las chaquetas en Turquía, increíble. Te juro que fue mi mejor descubrimiento, lo máximo. Así que un cariño a la Rina y Pinza y a toda su familia que hacen chaquetas maravillosas. Maravillosas. Estoy feliz, estoy feliz. A mí me gustan las chaquetas, todos ya saben y ustedes también. Pero quiero partir recomendándoles algo. Este año hemos hablado aquí harto en el panel de los 50 años, de la idea de la verdad oficial, en fin. Y acaba de lanzarse en YouTube un documental, una serie documental de 20 capítulos, hecho por una periodista muy amiga mía con quien me tocó trabajar muy profesional, la Carola Simpson, de los 50 años, nuestra historia, tu historia, en el que, como corresponde, participan historiadores de todos los lados, como corresponde. Nosotros siempre los invitamos a todos. Hay algunos del otro lado que nunca nos invitan a nosotros. Eso también para pensar, qué curioso, los matinales van pero a TVN no los invitan. Mira qué curioso, nunca invitan a los del otro lado. Bueno, aquí están de todos los lados. Está Gabriel Salazar, está Pancho Vidal, que le gustan las cámaras, por supuesto, pero también está Alejandro San Francisco, está la Patricia Arean Sibia, pero además hay muchos documentos de todo el gobierno de Allende, de todo el periodo, digamos desde la elección de Allende ya hasta, en fondo, hasta el 73, pero además hay mucho testimonio con video oficial de la época, que vale la pena, porque yo creo que las generaciones, sobre todo los jóvenes, se han hecho ideas particularmente de lo que te cuentan terceros. Bueno, ahí hay fuente directa, está muy bien hecho y creo que vale la pena. Ahí está, gratuito, disponible en YouTube. Hoy día en la tarde lo pongo como historia con el link ver. Así que vale la pena. 50 años, nuestra historia, tu historia. Ahí está, Magdalena Mervilá, pasando su datito también junto a nosotros. Vuelve, señores y señores, después de haber estado unos días enfermo, es el maverick de la política, es el poeta de lo penal. Amado y odiado, junto a nosotros, destacado abogado de Convergencia Social, Gustavo Lorca, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches, Gonzalo. Preocupado estoy. Preocupado por el ambiente político, preocupado por el nivel político en nuestro país. Me dejó muy preocupado, y aquí quizás Pancho Rego nos podrá explicar qué significa esto, pero voy a citar, para subvertir un país no hace falta ser muy preparado, hace falta estar dispuesto a romper, dispuestos al puñetazo y al manotazo institucional, porque esta gente está preparando un golpe de Estado, eso es lo medular. Esto lo dijo Carlos Larraín Yañez, y me preocupa porque paradojalmente lo hace en un año que en realidad, en vez de andar diciendo idioteces, debiéramos ser llamados a una reflexión un poco más ponderada. Y esto lo uno con el tema de la acusación constitucional. Esta ya es la quinta acusación constitucional, una cada tres meses, una cada tres meses, bien digo, durante el gobierno, hasta en Piñera 2 hubo una cada tres meses, y creo que lo que nos está pasando, y me preocupa porque no lo veo en el nuevo proyecto de nueva constitución, son válvulas de escape o de resolución institucional a las crisis. Y creo que si no nos hacemos cargo de esto, ya hago un llamado a la Comisión Constituyente, nos va a pasar lo mismo que nos pasó en el 73, la constitución del 25 tampoco tenía mecanismos de resolución de conflictos políticos. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque la derecha y particularmente el sistema político está usando las acusaciones constitucionales como una especie de mecanismo de impugnación propio de un sistema parlamentario, no de un sistema presidencialista. Y la verdad, las cosas que llaman la atención, porque los mismos que acuden a esta figura, y esto ya casi como una estrategia del antiguo Pelentaro, gran estrategia mapuche, están atacando en hordas. Primero atacan los de PDG, luego atacan los de no sé dónde, luego atacan la gente de la UDI, luego atacan... bueno, van atacando como en etapa al gobierno por cualquier cosa. No olvidando que la acusación constitucional tiene como fundamento principal que exista una vulneración a la constitución, a una norma constitucional o a la aplicación de las leyes. Y la verdad, las cosas que más allá de la opinión que uno pueda tener respecto de George Jackson, la verdad, las cosas que no se observa en el caso de convenios al menos ninguna ligación que tenga que ver con sus obligaciones legales como secretario de Estado. Y por lo tanto, llamaría un poquito a la prudencia. Yo creo que no son tiempos para estar jugando. Yo creo que son tiempos para ser responsables. Y esto para todos los que de alguna manera nos desenvolvemos en el mundo político. Ahí está, Gustavo Lorca junto a nosotros. ¿Puencho Reco quiere aprovechar y decirle algo al tiro? Le faltó la parte más importante de la declaración de, por favor, Don Carlos. Luchemos el don cuando corresponde. Nos trató también de inútiles y subversivos. Son inútiles y son subversivos. El mismo presidente dice que hay que rebelarse contra él mismo. Sí, mejor que don Carlos se preocupe de lo que va a resolver la corte interamericana de derechos humanos respecto a la causa en donde uno de sus hijos estuvo involucrado. En la muerte del campesino en la sexta región. ¿Qué falló la corte suprema? No, estoy hablando de la corte interamericana de derechos humanos. ¿Qué falló la corte suprema? Estoy hablando de la corte interamericana de derechos humanos. ¿Por qué no tenía argumentos, Gustavito? Ahí está. Sigo presentando a los panelistas. La pandilla que me acompaña el día de hoy es la abogada que viene del bio-bio. Explota el chat. Saltan flores. Le piden teléfono. Tengo invitaciones. Ex-constituyente. Junto a nosotros, Rocío Cantuarias. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rocío. Hola, encantada de estar con ustedes. Hola, Pancho Maida, al panel del frente también. Hola, Rocío. ¿Ah? Hola, Rocío. Hola. Yo solo decir, y también encantada de poder dar nuestra opinión aquí con la gente y solo decirle a modo de arenga, aguante chileno, porque con las autoridades que tenemos y con los detalles que vamos a analizar ahora de la contingencia política, la verdad es que llegaron no solamente validando la violencia al poder, sino que también subversivos, como dice Pancho, inútiles, ineptos, mediocres. Hicieron de la mediocridad un mérito para llegar al poder, pero además usaron una denuncia generalizada y vaga en contra de la corrupción para poder hacerse de las más altas esferas del poder y llegar a la presidencia y a los ministerios. ¿Y qué es lo que han hecho hoy día con su plata, señora, señor? Se han llevado el Estado como un botín para su casa. Así que aguante chileno, porque tenemos autoridades que están completamente desapegadas de la realidad y muy apegadas al poder y la plata. Ahí está. Rocío Cantuarias junto a nosotros la semana pasada. Se despachó la frase del año. Pero se despachó la frase del año. Hoy está junto a nosotros, amigo de la casa. Bajó, bajó de la montaña a estar junto a nosotros. Es uno de los decanos, estimadísimo Osvaldo Andrade. ¿Cómo está? Buenas noches, Osvaldo. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Viene más... Yo siempre soy tranquilo. Esa es la ventaja de la montaña, como usted lo recuerda. Mire, yo quisiera hacer presente una nota distinta en esta conversación. La derecha tiene fundadas razones para estimar que en el próximo gobierno... Hay eco acá. Que en el próximo gobierno va a ser ellos lo que encabecen la presidencia y probablemente tienen razones para aquello. Y ha surgido una candidatura nueva. Ya conocíamos a José Antonio, por cierto, con buenos pergaminos. Conocemos el interés de la alcaldesa de Providencia, con buenos pergaminos. Está también uno de los panelistas de este programa, Rodolfo, alcalde de la Florida. Pero la última semana surgió un candidato que no es nuevo, que entiendo representa un poco el mundo de la renovación nacional, que se llama Sebastián I Piñera, que tiene el interés de ser por tercera vez candidato presidencial. ¿Usted cree? Yo creo lo mismo. Pero yo creo que es un dato interesante de considerar. No tengo reproche al respecto, por favor, simplemente me estoy señalando una constatación. Pero es interesante que la derecha, o una parte de ella, piense que una buena alternativa para la próxima presidencia del país, sea una figura con experiencia. Ahí está Osvaldo Andrade junto a nosotros. Osvaldo, por favor, no venga... No venga a relajar. O sea, por favor, puede fluir tranquilamente en el programa. Ah, no, si usted me autoriza con el medio gusto. Sí, por favor, Osvaldo. Pero es importante que usted me autorice. No, no, por favor, el Marcelo Espina acá desinfiltro, te congela la pelota, la pone contra el piso. Ya, señores y señores, diputados de republicanos, son los hombres que están liderando la acusación constitucional contra Giorgio Jackson. Cada vez que vida el programa la rompe, son los jueves de Johannes Kaiser. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, gracias. Y la verdad es que preocupado porque sí, nosotros estamos metidos ahora en un tema que tiene que ver más bien con... Bueno, es un tema que le preocupa a la ciudadanía, a la probidad, la situación también de desorden político, de paralización del gobierno. Bueno, especialmente porque hay problemas que requieren de solución. Hace no mucho rato atrás hablábamos del tema de las usurpaciones por los campamentos y que probablemente, de acuerdo con la nueva ley, se tendrían que producir desalojos masivos. Y la lógica indicaría que cualquier tipo de desalojo se produzca una vez que exista alguna alternativa. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno desaloja y deja a la gente simplemente en la calle. Eso no es necesariamente una alternativa. Vamos a tener que conversar eso más adelante. Pero, de la mano de esto, yo iba reflexionando y decía, pero, ¿no que habíamos liquidado nosotros los campamentos del 2004, del 2003? ¿No que ya no habían campamentos en este país? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, prácticamente no había, se ve muy poco. ¿Qué pasó? Que volvimos prácticamente a los años 80 en materia de campamentos. Y ahí hay un factor que hasta el día de hoy este gobierno se niega a enfrentar como corresponde y es el factor migratorio. Este año entraron 80.000 personas más de nuevo a Chile. 80.000 personas. A esa gente hay que ponerle hospital, a esa gente hay que ponerle trabajo, a esa gente hay que ponerle comisaría, a esa gente hay que darle servicios públicos, hay que darle casa. ¿Y dónde están los recursos del Estado para eso? No hay. Aunque nos pusiéramos de cabeza, hiciéramos 20 reformas tributarias, este país no aguanta seguir recibiendo tanta gente. Y la pregunta al Ejecutivo es la siguiente. Si usted me dice, ¿sabes qué más? Veamos cómo lo hacemos con la transitoria para liquidar los campamentos. Primero tiene que cerrar la llave que está llenando los campamentos. Y la llave que está llenando los campamentos son dos, hay dos. Una es la migración y la otra es el desastre económico que han causado y que ha causado desempleo de miles, de cientos de miles, que ahora ya no pueden pagar sus arriendos. Ambas situaciones tenemos que corregirlas y tenemos que iniciar un programa masivo de construcción de vivienda. Ahora la pregunta también es, ¿con quién? Si las constructoras están quebradas. O están quebrando masivamente porque el Estado no les paga sus cuentas. Entonces, señores, en el gobierno, en serio, no sé para qué llegaron al gobierno. Yo creo, o yo suponía, que lo hacían porque querían hacer bien las cosas, querían solucionar los problemas. Nosotros tenemos los problemas identificados. Sabemos cómo se solucionan estos problemas. Por favor, ¿tenemos que llegar los republicanos para hacerles la pega? Muchas gracias. Ahí está. Johannes Kaiser junto a nosotros también es amigo de la casa. Un parroquiano más que se suma sin filtro. Junto a nosotros. Diputado del Partido Socialista me datea y me dice, no están los votos. Ojo. Junto a nosotros, Nelson Venegas. ¿Cómo estás, Nelson? No están los votos. ¿Están o no están los votos? Oye, Gonzalo, bueno, saludarlo. En realidad a mí me complica un poco de repente tanta agresividad en el lenguaje. Me asusta un poco. ¿En televisión? Ya te dije la otra vez que yo más bien era una persona de paz, de ponderación. Oiga, pero la otra vez que vino me hizo el mismo cuento y se sumió el programa entero. Y yo escuchaba a Francisco, y yo escuchaba, con mucho respeto a Francisco, te lo digo, pero Piñera, si Piñera, ¿no te acuerdas cuando andaba arriba de un techo en la moneda con un aparato acá? ¿No te acuerdas cuando jugabas básquetbol Piñera y la tirabas afuera? ¿No te acordabas cuando, por ejemplo, hablabas del maripoto? ¿No te acuerdas de los shows? Cuando humilló la bandera de la patria. Johanes, tú que eres tan patriota, ¿qué piensas de Piñera cuando humilló la bandera de Chile, de nuestro país? Salí en mi canal de YouTube. Entonces, ahora vienen y con una memoria tan a corto plazo vienen a decirnos que prácticamente Piñera y ustedes hicieron un gobierno de maravilla. ¿No se acuerdan que les decían a la gente, Francisco, por el mayor de los respetos, Francisco, sin la agresividad con la que te noté yo recién, ¿no te acuerdas de los ministros de Piñera? ¿No te acuerdas de aquel ministro de Hacienda que hoy día da cátedra de Economía y que decía que la economía había mejorado porque el precio de las flores había disminuido? O, por ejemplo, el ministro de Educación de Piñera, que también hoy día, en los días sábado, en el Mercurio, tiene una editorial donde pautea el gobierno que señalaba que para arreglar los colegios había que hacer más bingo. Entonces, yo no quiero empatar. Yo efectivamente considero que tenemos una situación que resolver hacia el futuro, pero no me vengan a decir que gobernaron bien porque lo hicieron pésimo, pésimo. Peor incluso de lo que está haciendo el presidente actual. No, eso es imposible. Eso es imposible. Tú hablas de la crisis habitacional. Este gobierno asumió una crisis habitacional con 900.000 familias sin casa. Eran 700.000. 900.000 familias sin casa. Me acuerdo la cifra del ministerio del ministro Montes. Y luego, Yohanes, Yohanes plantea para que la gente lo sepa en su casa, para que la gente lo sepa, plantea al Partido Republicano como la gran solución. Yohanes votó en contra de las 40 horas. Yohanes votó en contra del sueldo mínimo. Yohanes votó en contra del Royalty. Yohanes no cree en el cambio climático. Esa es la alternativa que quieren para Chile. No creo que sea así, estimado Gonzalo. Oye, pero usted, usted mismo que venía tranquilo y esas cosas, diputado. A ver, Yohanes quiere decir algo así. Permítame, las 40 horas porque encabrecieron el mercado laboral, eso significó que mucha gente perdió el trabajo. Y de hecho, mira las cifras, las cifras de desempleo. Uno. ¿Cómo si todavía no está vigente? Respecto del cambio climático, yo sí creo en el cambio climático. Lo que pasa es que no creo que sacarle plata al bolsillo de la gente, hacer que la señora en la población se muera de frío porque no puede pagar la parafina, sea una solución al cambio climático cuando, discúlpame, pero si creemos en el tema de las emisiones, entonces es China. Yo te escuché, yo te escuché, pero déjame, déjame, déjame decir que no existe el cambio climático. Yo no dije eso. No, a ver Nelson, sé honesto intelectualmente. Yo lo que he dicho es que si hay cambio climático no es responsabilidad de Chile porque nosotros, a ver, en total las emisiones humanas son 3% de las emisiones de CO2 en el mundo. Chile, de ese 3%, es el 0,3%. Entonces, el quitarle a la señora en su casa la posibilidad de comprar parafina porque le ponemos impuestos verdes encima, no ayuda en nada a nadie. Pero ¿sabe qué hace? Hace que esa señora no tenga cómo calentar su casa. Pero ¿cómo no ayudar a nadie? Entonces, discúlpeme, pero no ayuda. Son medidas que se van agregando. ¿A qué? A China que no hace nada. A todas las medidas que no hace nada. Están tomando en manera de desarrollo sustentable. Los grandes productores... Me estás diciendo de ignorancia, sobre todo lo que viviste en Europa. A ver, en primer lugar, ¿por qué viví en Europa? Porque vi como los alemanes se gastaron 600 mil millones de euros en molinos de viento y hoy día producen más CO2 de lo que producían antes, con centrales a carbón. Entonces, si usted no conoce los datos en esta materia, no venga a debatir el cuento. Yo lo que le estoy planteando es que, aunque fuese absolutamente correcto que la humanidad es responsable del cambio climático, cosa que está abierta al debate. Todas las medidas que se están tomando, se están tomando para beneficio de los bolsillos de un par de grandes corporaciones internacionales que se están forrando a costa de la fácil de esta nueva religión que han armado, donde si tú criticas algo, entonces tú eres el malo. ¿Y quiénes son estas grandes corporaciones? Las que financiaron a la Greta Thunberg y que ahora están metidas en el mundo. El negocio este verde supuestamente en Alemania, etc. Si tú ves todo lo que es la luca que han metido ahí, estamos hablando de miles y miles y miles de millones de euros, y esa plata la hubieses agarrado y hubieses puesto filtros de CO2, por ejemplo, en las centrales a carbón en África, habría tenido un impacto muchísimo mayor. Pero resulta que eso no servía a aquellos que están haciendo la propaganda para esto. Eso no servía para cobrar más impuestos. Si tú efectivamente quisieses hacer algo en materia del impacto en materia de CO2, tú tendrías que tener un diseño, tú tendrías que tener un diseño no local, y menos en Chile, que no es un país industrializado, tendrías que tener un diseño global que fuese realmente a aquellos que son los más grandes contaminantes, la India, Rusia, China, Estados Unidos. Y nosotros estamos aquí tratando de... ¿Usted quiere decir algo? ¿Usted quiere decir algo? Lo que pasa, Johanna, yo pertenezco a la Comisión de Energía. Entonces nosotros, por ejemplo, es que ese es el tema, parece que tú crees que el mundo no tiene fronteras. Cuando tú, por ejemplo, tú cuando tú no cuidas, cuando tú no cuidas, por ejemplo, los parques, cuando tú no cuidas los centros reservados, tú no generas un daño al país, tú generas un daño al mundo. Y tú, en términos concretos, tú te has opuesto, por ejemplo, a temas como las áreas protegidas, señalando el mismo discurso que recién señalaste. No es correcto. Es que es así correcto, porque tú votaste en contra de las áreas protegidas. No es cierto. Y las áreas protegidas son fundamentales para... Nelson, yo voté a favor de... Yo voté a favor de ese proyecto. Euge, armemos un programa especial, ¿te parece? Algunos días más, con temas de cambio climático, corriente de Humboldt, pingüinos, metemos todo eso y traemos a Nelson, traemos a Johanne, y de verdad, poste y lo hacemos de verdad. Y hacemos eso. Pero hoy, pero hoy, muchachos, tengo una pauta armada y nos metemos en el caso Lencería. Johanne, Johanne, te quiero pedir que me ayude un segundito. Es que lo están tratando mentiroso, entonces. Pero, pero, muchachos, pero espérenme, espérenme. Tengo que seguir con el programa. Tengo un escándalo de fundaciones gigantes y te prometo que, te prometo que lo... Démosle unos minutos después, más tarde, a Johanne, a Nelson, para que nos metamos en el cambio climático, un toque para que me ayuden, para descomprimir un poco. Yo les voy a dar después unos minutos especiales. Muchachos, yo les voy a dar unos minutos especiales. Yo les voy a dar unos minutos especiales. Gracias.